Hay una justificación exhaustivísima, donde viene todo, con una documentación amplísima para cumplir la normativa relacionada con las subvenciones. Claro que le exige todo de todo, como a todo el mundo. Cuando hay una subvención municipal, la justificación es muy estricta. Si no, pregunten a los colectivos vecionales, que siempre se quejan de que somos muy estrictos con eso, y es que la intervención municipal es muy estricta, porque tiene que cumplir la normativa estrictamente, la legalidad. Pues me imagino que se podrá hacer una solicitud por escrito.